Je veux seulement oublier, puis je fume. Está molestísima en la cuna. Una cuna grande, no es que sea muy grande, pero claro, es una adulta y no es fácil que pase en una cuna más de un metro. Bien, pero es que luego ya la ocultan para que Dulce la descubra. Y cuando Dulce, que es ya, parece un usar. O sea, ya va, está tan absolutamente recta y con el pelo ese de los áustres que parece un morrión ya, es que parece un usar. Claro, o sea, le falta ya dar las horas y dar la media vuelta y hacer guardia en palacio, aquí o en Báquica. El juego de tronos, ¿verdad? Le van a dar un papel directamente como guerrilla. Sí, sí, pero tremenda, de salvaja o de algo así. Bueno, pero tremendo. Pero es que hay un momento, me decía Alaska, que es todavía más tremendo que este a ti como gran cantante, te va a encantar. Pues a ver, Carmen, en Supervivientes han hecho para un poco una mezcla de dos canciones, lo que hoy en día se llama un mash-up. Entonces es, se me enamora el alma de Isabel y cuando Isabel termina diciendo se me enamora el alma, salta la rana, entra María del Monte. Y eso, ese loop, ese ciclo, así continuamente. Entonces, primero, ella se enfadó Isabel, Isabelita, Chabelita, porque vio que se tenía que meter en una cuna y no le hizo ninguna gracia. Pero en el momento que se metió en la cuna... No sabía lo que iba. Probablemente... No lo pone por contrato. Probablemente eso no, Isabel. No, no, no. Eso no. Es que firmas y te das unas sorpresas. Es cuando yo le digo a Carmen, que se lo he dicho aquí en la mesa alguna vez, que dice, ya está bien de pamplinas, de bailar y de tal. Digo, Carmen, ellos están ahí y a lo que les digan... Si no saben lo que les van a decir... No, hasta aquí te dicen, vas a la isla a ver a Dulce y de repente te meten en una cuna y te ponen un mash-up de salta la rana y se me enamora el alma. Se cabrea. Pero... Tuerce el gesto. Sí, sí, sí. Pero qué... Pero bueno, son esos grandes momentos de la tortura televisiva que... Totalmente. A los que nada nos toca, porque cuando te toca por familiar o por amistad, estas cosas te destrozan, pero cuando no te toca, es cierto que como espectadores, pues... Pero eso es como cuando hay una ancianita que hay un día de nieve y ha helado y de pronto ves que la vieja que va haciendo así, hace... Y se va por la cuesta abajo, pum, y se estampana. Luego dices, pero si podría ser mi abuela y entonces te da pena. Pero en principio te ríes. En principio te ríes. Yo creo que ahí están todos en estrellas. Todos se han creído que son estrellas. Sí. Y están equivocados. Pues los estrellan bastante bien. Están equivocados porque es una tensión la que tienen otras veces que ha habido... Como es que está todos los años, pues la gente está relajada, se ríen, gastan bromas. O eso, como Carmelo cuando iba con el paraguas y todas esas cosas. Pero ahora es que hay una tensión que yo creo que no es... Una gala tensa. Ha salido... Desagradable. Tensión total entre todos. El auténtico concurso ha salido a flote ayer con mila, una mila absolutamente devastada, irreconocible, diciendo que se quiere ir, que no controlo. Que se vaya, pero que se vaya, pero si es que lo que tiene que hacer es irse. Pero Isabel, o sea, leelo exactamente porque está bien re... Dice, esto es un puto infierno, me quiero ir. No controlo. Pero la siguiente imagen es diciendo, de ya como estratega, voy a votar a Paco hasta que me lo cargue. Quiero decir que te quieres ir pero al mismo tiempo estás planteando un juego. Porque ya estás pillada por ese vicio, estás enganchada. Ahí estás para eso. Quieres ganar como todos y además ahí se notó como Jorge Javier defiende a mila porque dijo, bueno, venga, vamos a cortar la conexión. Hombre, es que mila es puntal de Sálvame y ahí están jugando demasiado. Y que cuando está apuntado de Sálvame, emila. Bueno, ¿y por qué echaron a Dulce? Y Kiko Hernández también. A Dulce la echa el público en las votaciones, pero la echan al Palacito. Es decir, va a tener que estar una semana con Llorena y con Víctor Sandoval. A Víctor lo han expulsado. Que es como una leposería, ¿no? El Palacito es como una leposería, es como Molocay, la isla maldita del padre. O es un remaso de paz, porque yo siempre digo, a mí si me meten en la cárcel, que me den aislamiento total. Entonces, en un momento dado, yo creo que estar solo con una persona o estar incluso solo, no sé si es tan malo como la convivencia que estamos viendo. Pero aún así han echado a este, ¿y por qué? Pues porque una vez que llega el expulsado del día, que en este caso fue Dulce, a ese nuevo destino, se vuelven a abrir votaciones porque no puede haber tres. O sea, tienen que echar a uno. Tienen que echar a uno. O sea, cada día tiene que morir al menos dos. Uno muere, resucita. Y el otro muere del todo, ¿no? Y el otro lo entierra. Uno muere y el otro lo entierra. O sea, viendo los vídeos, me acordaba de lo que dices tú. Están tan al límite que puede pasarles algo, ¿eh? Pero, me cago, que les puede pasar algo. Ayer la prueba de apnea, yo no sé, me gustaría, yo no tengo una gran capacidad pulmonar, mira que me entreno para cantar y todo, pero cuatro minutos y medio, me parece que es una prueba que puede, a ver, ser peligrosa para el cerebro. Hidratado, hidratado, como se debe estar. Pues cuatro minutos y medio fue la ganadora de la prueba de apnea ayer. Pero es que eso no te lo hacen ya ni en los Marines. O sea, los Marines ya no hacen eso, porque se entiende que jugar con la vida del soldado no se justifica ni siquiera como un elemento de presión. Hemos visto muchas películas, está el clintismo, el sargento de hierro y tal. Ahora, el entrenamiento es durísimo, pero nunca de experiencias límite, de vida o muerte. Porque para vida o muerte ya está la guerra, que es a donde los mandan. O sea, que tienes que estar muy fuerte y entonces en lugar de cuatro minutos lo que haces es cuatro días, entrenar dos, pero no ir al límite como se ha hecho otras veces. O sea, que algunas veces lo hacían casi como deporte y algunos morían. Y lo que no puede ser es que con el uniforme y bajo la bandera le manden a la madre, al hijo muerto, y no en guerra, sino por un apruebo. Un entrenamiento, sí. Yo en Sálvame, yo es que lo digo, y lo digo tranquilamente. Para mí los más valientes de Sálvame es Mila y Kiko Hernández. Y después como presentadora, por supuesto, Jorge Javier y Carlota. Que son todos buenos, o sea, todos los que hay, pero los puntales fuertes. Y Kiko Matamoro también pegatela. Tengo un valor, que yo alguna vez que, por la noche de vez en cuando, para actualizar, porque si no, claro, me faltan datos de contraste y de vez en cuando tengo que actualizar. Ahora tengo más difícil, porque con la Copa América por la noche y la Eurocopa por el día, pues es un problema. Aparte que hay que leer, hay que escribir, hacer la radio, en fin. Claro, no demasiado. Respirar, porque en apnea no funcionamos. No, 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 eso no puede ser. Pero la verdad es que yo cuando veo, cuando alguien asume, que no sea Jorge Javier, el papel de presentar, oye, eso es dificilísimo. Sí, tío, hombre. Y la verdad es que a la Patiño le echa un valor. Ah, y María Patiño, María Patiño está fenomenal. No, no, tremendo, tremendo. Pues decíais antes, al final de la crónica política, que la canción del verano era la de la Eurocopa. No, ese me enamora el alma, salta la rana. La isla de Rey, no. La isla de supervivientes. María Patiño, cuando se aprieta la faja, hace así, y se tira para adelante, en un momento dado, pégatela, ¿eh? Pero lo hace muy bien, María Patiño. No, no, pero yo he contado, es que además hay un problema, el problema de supervivientes es si va a sobrevivir Sálvame a supervivientes. Y yo creo que están jugando demasiado con la plantilla. Y la plantilla es limitada. Es decir, el éxito de Telecinco está en Sálvame. Pero Sálvame, el éxito está en cuatro o cinco personas que han sabido reciclarse y contar su historia y convertirse siempre. Pero hay unos fijos, otros que, bueno, se van quemando, entran, salen, vuelven a veces. Pero los fijos son no más de media docena. No, exacto. Y si tú, por salvar otro programa, como Supervivientes, que estaba tocado, empiezas a sacrificar la plantilla de tu programa estrella, que es Sálvame, estás corriendo un doble peligro. Que no te salga bien lo de Supervivientes y que te cargues la base del tinglado, que en Telecinco, en la última década, es Sálvame. Anoche, cuando fueron a nominar, hubo una reacción curiosa en el público de Plató porque abuchearon un poco, un poco, a Mila. Y eso ya es significativo. Claro, auténtico yo. Porque, no, y sale la parte peor, porque uno bajo presión tampoco es el normal. Eres mejor o peor, normalmente peor. Estás débil, estás enfermo, no evacúas. Es que, claro, estas cosas... Lo de Mila también es... Se ha solucionado. Esto ya se ha solucionado. Sí, sí, sí. Pero estás tocado. Sí, sí, sí. Porque hasta que te pongas otra vez, digamos, bien, estás tocado. No sé, pero es un poco cruel, Mila. Lo ha sido siempre en Plató. Sí, pero en Plató siempre ponía ese punto de humor, a veces de humor negro, tal, pero... Pero cuando se ha cebado con algún personaje ha sido tremenda. Y hay dos vidas personales que se han respetado, que son las de Kiko y la de Mila. Claro. Esas dos no se han tocado, no me preguntes por qué. Hombre, porque son la clave de Sálvame. Pero a mí lo que me parece... No, pero es que Mila la ha contado, ella es su vida. Sí, pero bueno, uno siempre cuenta la vida que a uno le parece que se puede contar, ¿no? Pero bueno. Aún así yo creo que debería ser una de las ganadoras, estar entre los dos o tres, porque... Porque bueno, porque también es un personaje que nos da vidilla. Pero yo, sinceramente, creo que Telecinco se ha equivocado radicalmente al mandar a lo mejor de Sálvame a supervivientes. Eso es desnudar un santo para vestir otro sin saber si va a ser santo y si va a haber alguien en la iglesia. O sea, yo... ¿Usted se acuerda que yo dije qué necesidad tiene Mila? Pues sí, pues sí. Y lo dije además, dije... Y además, ella está acostumbrada por su vida, su trayectoria también, pues como muchas de nosotras o otras personas, que está acostumbrada a vivir bien. Y entonces, vivir en una isla que no tienen nada y que pasan hambre y que pasan frío, pues todo eso va acumulando. Y entonces, ¿qué necesidad tenía Mila de irse a la isla? Ninguna. Bueno, hay gente que puede celebrar cosas. Por ejemplo, Alaska y Mario. Ay, sí. Estoy encantada con esta historia. 17 años de su primer beso. Un año menos que nosotros, yo creo, ¿no? Sí, señor. ¿Nosotros somos 18 aquí? Sí. ¿Alaska hoy? Hoy. Sí. Hoy, hoy, hoy. Y celebráis el primer beso, además, ¿no? Sí, claro. O sea, bueno, empezar a salir real. No, no, el primer beso que ni si... O sea, fue del primer beso, hubo una semana y media como de... No le voy a mirar mucho, que me da vergüenza. O sea, que... No, 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 no. Ay, qué bonito eso. De festis. En esa época fue cuando yo conocí a Mario en la COPE. Sí. Más o menos. Sí, sí, sí. Que todavía no estabais cansados ni nada, claro. ¿Y quién dio el primer paso? Mario, a ver, yo siempre lo digo, con mi estatura y la de él, o me subo a un banco, el primer paso siempre lo da al que puede agacharse y atacar. Es que se arriba. Son tradicionales hasta para eso. ¿Pero te sorprendió? Ay, es que estás en ese momento que te parece que sí, pero te da miedo equivocarte. Y ya entonces dices, me parece a mí que sí. Tú veías señales, pero no sabías si las interpretabas bien. No, pero es que Mario tiene una cosa, Mario es tan cariñoso y tan entrañable. Sí, te equivoca, porque parece que es que te tomen un momento del tiempo que lleva el muerto. La idea de la exuberancia de Mario es que si estás enamorado te puede despistar. Sí, claro. Porque manda muchas señales a la vez. Sí, 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 sí. Pero bueno. Rapel, 17 por 1. 17 por 1. Bueno, 17 por 1. Pero casi lo perdonamos, ¿verdad? Sí, yo a Rapel absolutamente. Me parece anecdótico. Yo conozco a Rapel hace treinta y pico de años y siempre es de entrañable conmigo, me deja llamadas. Yo soy vaga para el teléfono porque lo reconozco, pero yo quiero mucho a Rapel y Rapel es buena persona. Bueno, como nos contaste que estuviste hablando con María Dolores Pradena, que sepas que he estado hablando con los de música de siempre y van a preparar un especial de grandes grabaciones de María Dolores Pradena. Oye, esa ya. Además, estoy seguro que va a funcionar porque siempre, siempre. Qué María Dolores, una maravilla. Es que tiene una voz impresionante y siempre ha funcionado. Y ayer salió a colación, te había oído cuando lo contabas aquí. Y entonces hablamos con Margarita, ¿te acuerdas? Y dice, pues mira, vamos a preparar para en dos, tres semanas, a ver si preparamos un buen superálbum de tres CDs o más de María Dolores Pradena. Que además ha tocado a todos los géneros. Yo le he dicho que cuando va a ser el próximo puesta en escena otra vez de ella, un recital de los maravillosos que hace. Me ha dicho, bueno, bueno, yo creo que sí, que lo haré. Yo le he dicho, bueno, ya sabe que tengo que estar en primera fila, ¿eh? La jarita es la primera. Pues por de pronto, yo creo que no nos puede faltar Revidox. No, pero nunca, además, ¿eh? Una al día y mira cómo lo vamos notando. A ver, Revidox, profesor Martín Vázquez, expliquemos las virtudes de este producto. Buenos días, pues, como bien decís, bueno, Revidox es, digamos, es el arma perfecta para luchar contra el envejecimiento. Sabéis ya de sobra, porque lo hemos comentado muchas veces, que el envejecimiento tiene su origen en el daño que producen los radicales libres en el ADN de nuestras células. ¿Y cómo se producen estos radicales libres? Bueno, hay muchos factores que dan lugar a estas moléculas, como es la contaminación, unos malos hábitos alimenticios, fumar, recordar que el tabaquismo es una de las grandes fuentes de oxidación. Y en estas fechas, sobre todo, hay que tener cuidado con la exposición al sol. Sabemos que tomar el sol es bueno y es placentero, pero hay que protegerse tanto por fuera, como una buena crema protectora, recordar factor 50, fundamental, como por dentro, para poder contrarrestar estos mismos radicales libres que se producen por la acción de la radiación solar sobre nuestra piel. Y aquí es donde nos ayuda Reviros Plus. Con una sola cápsula vamos a conseguir proteger el ADN de nuestras células de ese daño oxidativo que generan los radicales libres. Y eso gracias a su composición, que sabéis que es rica en zinc, en selenio, en granada, vitamina C y es así de sencillo. Con solo una cápsula a la mañana vamos a estar protegidos este verano para poder tomar el sol y poder disfrutar de las vacaciones. Así de fácil. Muy bien. Pues muy bien. El que tiene la piel como una lija, pues porque quiere. Claro. Claro, es que es así. Ahora, si no te cuidas, luego no te quejes. Hay que cuidarse. Mira, no me hace caso. Imagínate que Alaska no hubiera conocido revidós como similar cuando Mario empezó a entrar. Claro, no, no. ¿Qué habría sido de España? La vida había cambiado, la vida española. Total, total. En Alaska y Mario España sería diferente. Diferente. Y sin duda peor. Sí. O sea, todavía peor. Vamos a darle el revido. Sí, sí, sí. Bueno, hacemos una pausa y seguimos con más temas de la crónica rosa. Con la parte paz padillesca, que eso... Uy, 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 uy. Esto te va a encantar. ¿No sabemos? Sí, sí, sí. Porque ha quedado bastante mal. Mira, lo peor que puedes hacer con unas fotos es primero subirlas y luego quitarlas. Sí, eso dice mucho. Eso, primero denota inseguridad y luego que a lo mejor te lo han ordenado. Y bueno, ahora lo explicamos. La gente piensa que los visitas... Bueno, vamos con las fotos de paz padilla. Sí, esas fotos publicadas en su cuenta de Instagram. Hay que decir que ella es muy activa en las redes sociales. Lo que pasa es que normalmente publica imágenes suyas, tanto vídeos como fotos, haciendo gimnasia. Que nos da mucha envidia a Isabel y a mí. Sí, tiene unos brazos majestuosos, paz padilla, he de decirlo. Un brazo majestuoso tiene Leticia. Mejor es que los de la reina. Eso es, es verdad. Es que son del estilo. Sí, muy currados, muy musculados, pero un poquito más rellenos. Y eso también es verdad que queda un poco mejor. Cuatro fotos, un montaje en el que se veía, por un lado, bueno, ella como con rulos puestos, antes de entrar al plató, cuando la están maquillando, preparando. O sea, como graciosa, haciendo de martirio. Y unas gafas oscuras y las manos haciendo la señal de la victoria, el símbolo de la victoria. Y como diciendo, mira qué bien estoy, qué bien me llevo con todos. Y detrás los maquilladores, asistentes, etcétera, haciendo como que la están clavando los cepillos, intentando darla con el bote de laca, en una foto que tiene ella haciendo como que la están apuñalando. Y entonces ella incluye varios hashtags, etcétera, y también incluye, dice, a mis amigos de redacción les encanta todo lo que represento. Mi equipo me quiere con locura, no hace falta que me lo digan. Felicidades al equipo que ayer hicimos un 21,4 de audiencia. De esta manera, ¿qué está haciendo? Pues responder a la revista Lecturas, que este fin de semana decía que le sentó especialmente mal que Carlota Corredera... La guerra de Paz y Carlota. ...en cuanto a las audiencias. Entonces, inmediatamente después de publicarlo, desaparecían los mensajes y no sabemos. Yo estoy contigo, bueno, contigo, con tu hipótesis de que puede ser una orden de, como lo llaman, la cúpula. La cúpula, esto es tremendo. Dentro de poco será el mago, como el mago de Oth. Un día descubriremos que Basile se pone una cabeza como si fuera David Cubedo, que decía, españoles, habla su excelencia, el jefe del Estado. Y te echabas a temblar y te vamos a la guerra otra vez o algo. Bueno, pero eso, y que es Basile, y dice, te vas a quitar esas fotos de Instagram. Y luego dice, soy tu padre. Es impresionante, pero es que los tienen controlados, le tienen pavor a la cúpula, o sea, a la empresa. La cúpula, sí, lo que no sabemos, porque tampoco ninguna de las dos, aparte de estas publicaciones de Paz... O sea, pero sacar las fotos para montar el numerito y que te las quiten, pues la verdad es que es casi peor. Y además es un problema porque el equipo del que se habla en lecturas, que no está, según lecturas, muy contento con Paz, no es el de maquilladores, peluqueros, estilistas y sastras. Pero no aparecía, claro, y no aparecía ninguno de los que habitualmente están en la primera fila, claro, del núcleo duro. Los Kikos, no aparece, por supuesto, Patiño, Lidia Lozano, Belén Esteban. Vamos, no aparece nadie. No es Belén ahí, el máximo. Pero es que no aparece nadie. Claro, la gente con la que ella se ha enfrentado en alguna ocasión, ¿no? Bueno, pero es que... Es como es Belén, Belén se expresa como ella es. Y eso es lo gracioso y lo bonito de Belén, que se expresa como ella es y no quiere, pretende más. Pero lo trágico es que Sálvame puede ser más Belén o Mila o Los Kikos o Patiños o todos. Lo que no es, serán muy buenos los maquilladores, los peluqueros y tal. Pero eso no es Sálvame. Sálvame es lo otro. Las cuatro horas. Y claro, cuando tú eres incapaz de sacar a uno solo de los grandes de Sálvame que llevan muchos años ahí y tienes que sacar a los suplentes, mal asunto. Y encima luego te quitan la foto, pues ya, pues muy mal. Ayer por la tarde había un poquito de tensión en el plato porque Belén intentaba, como siempre que lo hace, que lo hace magistralmente, blindarse cuando dice, no voy a hablar más. Sí, eso quiere decir que va a decir algo. No voy a hablar más, lo intenta durante cinco minutos porque dice que ya de lo de Toño no va a hablar más porque está en curso y no puede hablar más. Entonces Paz intentaba, metía y Belén le contestó un poco fuerte. Y Paz siempre tiene el mismo argumento, que es pasar la pelota. Y es decir, es que estoy intentando hacer un programa. Es decir, me están diciendo por el pinganillo que insista. Y Belén le contestó, me da igual que estés haciendo un programa. Yo lo sé, yo también estoy haciendo un programa. Y este argumento alguien, no me acuerdo quién, lo recogió media hora más tarde para decirle a Paz, yo sé que tú estás haciendo un programa, pero esto no te lo voy a decir. O sea que, a ver, encima, mal, 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 mal. Pachillos transparentes, invisibles. Pues es mala época porque llega el verano. Cruz de navajas, había allí. Y llega la época de las sustituciones. Es que es lo que dices tú, no hay que irse. No te puede decir eso. Es que se fue a Sevilla. Siempre hay una más joven esperando al final de la escalera para empujarte como showgirls. Siempre, Eva al desnudo, más desnuda que nunca y más Eva que la serpiente. Yo creo que Eva ahí es la serpiente. Sí, está bien elegido. Bueno, a ti no te gusta el fútbol. A mí me gusta el atleti, pero luego cuando es fútbol ya me aburre. El otro día, no sé si te lo dije, se lo dije a Teresa de la Cierva, que es una atlética, de las que fue a Milán y tal y cual, que el otro día Garci, que también es un atlético furibundo, tuvo una idea buenísima, que es que el premio Princesa de Asturias o la Princesa de la Concordia se lo deben dar a las aficiones del Atlético y del Real Madrid. Porque nunca en la historia del fútbol, en 13 años, se han jugado el título más importante del mundo, dos aficiones, no ha habido ni un solo incidente y al revés. Todos los incidentes han sido de hermanamiento, hoy has ganado, podemos perder, otro día, mañana será, tal. Es un comportamiento como no ha habido nunca, pero en ninguna final y mucho menor de los equipos de una ciudad que jamás ha habido esa situación. Se ha producido por dos veces. Y se lo han dado 37 veces a Casillas y a Piqué, dos farsantes, en esa roja, coja, floja, como le llaman a la selección española, que encima, encima, Ramos, aparte de vestirse de gitana del somorrostro, es que encima, ahora, baila, canta y doma caballos. Lo de los caballos, hay a los caballos, que para eso los ha pagado. Para eso es rico, pobres caballos. Pero que encima de disfrazarse, van todos, otro día celebraba la undécima en Madrid. Muy bien. Todos, entre grandes elogios a Juanfran, a Cristina Cifantes, que hizo un discurso presidencial, el mayor aplauso de la undécima en Madrid se lo llevó Juanfran, de lo Atlético. Detalle, tal. Pero llega la noche de celebración. Y aparecen, y van, llevando uno por uno, a los jugadores del Real Madrid. El mejor de Francia y el más guapo, Rafael Varane. Y salía Varane. Y llega Cristiano. Cristiano sale impecable, guapo, y dice, Tengo que decir que estoy aquí muy contento por esta camiseta y este escudo, que además me sienta de puta madre. Estuvo genial. Estaba impecable. Bueno, Ramos, disfrazado de gitana del somorrostro. Lleva unos faldones con varias banderas, un tal. Le faltaba llevar un caldero de cobre aquí y repartir huevos al plato. El de brillo. Una cosa ridícula. Digo, de ahí a robar cobre hay un, nada, un... Pero bueno, y este es el capitán del Madrid, quema más rachada. Y aprovecho inmediatamente, como el día siguiente, para pedirle más pasta a Florentino. Ceñito, deme algo, deme algo. Pero que algo. Si te han renovado el contrato cuando te deberían haber echado de España. O sea, bueno, pues encima ahora va y canta. ¿Pero lo has oído cantar a Ramos? No. Con más fuerza una vez más. Vamos a ponerle ganas. Pon tu alma, pon tus sueños a volar. Ganaremos la batalla. La, 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 la. El la, la, es lo menos grave. Es electrolatino. Es que es electrolatino. Si es que ya no existe otra cosa que no es el electrolatino. Pero bueno, es que... No, no, si yo nunca he dicho que cantara mal, porque Ramos además... ¿Este es Ramos? Sí. Le gusta el rollo... ¿Canta bien? Bueno, para... Pero es una cosa de fútbol. Un estilo que no se ha venido en profundidad. Hombre, solo faltaría que quisiera cantar el bifote. Porque a mí me parece fenomenal. Es un himno de fútbol al Real Madrid o lo que sea. Que va, que va. Pero si es para la selección del Barça. Y además Sergio Ramos, yo como soy del Madrid, me gustan todos. Pero Sergio Ramos de Sevilla hay un arte que tiene que no se puede aguantar. Horrorosa canción. Ya está. Ha dictaminado. Mi más sincera opinión. Pero vamos a... Pues entonces convence... En Sevilla. Convence a este señor de Camas que Curro Romero, que eso es, Camas. Curro Romero. Curro, que cantaba los fandangos la madre bien. Siempre que fue elegantísimo. Había gente... Vamos. Esto ya realmente en Sevilla cuando salen cursis son muy cursis. Y los romeristas han sido cursis hasta la extenuación. Pero había gente que presumía que veía hacer el paseo a Curro y luego ya se iba a casa. Claro. Porque decía que lo majestuoso es ver al faraón de Camas, como se llama. Ese capote recogido en el paseillo. Andando, como hacía el paseillo, efectivamente. Parecía un paso de Semana Santa. A veces parecía que llevaba ruedas. Pero si parece que no anda. Pues lo hacía con una elegancia. Ese capote recogido aquí y la mano de Curro no ha habido que lo haga. Que tome nota la gitana del somorrostro. O sea, que tome nota, que no vaya con esas sopalandas. A mí me parece bien. A Curro había que verlo hasta el paseillo y te va. Si quiere, vamos. Y después toreando ya. O estás con Curro de Camas o estás con Ramos de Camas. Pero son dos estéticas. Que no hay manera. Pero yo con los dos. Bueno, yo he hecho lo que he podido. Uno toreaba y torea porque Curro, si quiere, todavía... Es más, no eso, pero en el campo toreará. Es la incondicional. Y Ramos en el Real Madrid, claro. En fin. Hacemos una pausa. Un saludo de vida porque a mí me afecta el corazón esto. De verdad, lo que ha dicho Carmen. Tengo el corazón, no iba a decir que uno puede ser contento y lleno de alegría. Claro, repartió, como dice Juan. Repartió, como el de Alejandro Sanz. Qué gran canción de Alejandro Sanz, ¿eh? Claro. El otro día la volví a oír. Qué gran canción. Es que antes va uno y tiene el corazón partido, ¿no? Sí, pero que bien lo cuenta. Siempre, siempre. Sí, sí. Te bajaré la luna para que juguemos. Oye, es que tiene una letra. Claro, claro. Es que eso que a uno le sale todo. La letra, la música, el momento, la voz, todo, todo. Mire, don Federico, yo he vivido la época más bonita de España. Desde los 60 hasta los 80 o y pico, eso. Esos veintitantos años ha sido por eso, por eso soy, vamos, el archivo de India. Porque como lo he vivido todo tan bonito, por eso sé decir quién sí y quién no. Primero porque he pisado los escenarios. Claro. ¿Eh? Y ahí está. Que me retiré y me fui porque me dio la gana, porque siempre he hecho lo que me ha dado la gana. Y no me pesa. Me metí en el mundo de la radio y ha sido más bonito. La COPE y con Federico Jiménez Losantos. Feliz. Por eso tengo derecho a protestar y a decirle a la gente lo que es. Que cantamos malamente, porque cantamos malamente. Pues sí. Que Sergio Ramos, como no lo ha hecho en serio, sino que canta el himno de lo que es, pues muy bien. Pero porque he vivido esa época maravillosa de España. Tú presenta a la presentadora. También se lo puede decir a cualquiera. ¿Por qué? Porque yo he vivido Laura Valenzuela. Esa maravillosa presentadora. Esa cosa. Carlota, por supuesto. Marisol González. Marisol González. Claro. Y siento que cabezas maravillosas. Y Carlota de la Aestay, pues Carlota me encanta porque sabe apaciguar, estar, los tiempos, todo. Que es lo que yo me guste, lo que he vivido en veintitanto sangre. Por eso largo cuando me da la gana. Juan Andrés Orenes en Twitter, que a la canción de Sergio Ramos le falta la cabra y el casiotone. Qué bella. No, porque no es exactamente de ese género, es del género electrolatino, que es una cosa que encima nos hemos inventado en España. Hemos importado el reggaetón, lo hemos suavizado con los Juanes Magalves y con toda esta gente, lo que hace Kiko Rivera. Y ahora en todo el mundo se conoce como electrolatino y es una versión soft del reggaetón. Me gusta más el reggaetón. Las cosas como son. Marc Anthony, sinceramente. Eso es latino, un cruner latino. Es que viene Marc Anthony. Ayer comentaba también Margarita de una de las versiones que sube, hace subir para cantar. Y cómo es él a Perales, que estaba en Miami entre el público. Y el dúo, que yo no lo he visto en YouTube, lo tengo que ver. De los dos cantando y cómo es él, es extraordinario. Y Marc Anthony es dios. O sea, muerta Celia Cruz, que era Pangea, la Virgen María y cualquier Yemayá y lo que quieras. Bueno, y después están Gloria Estefan, que está retirada prácticamente, y Marc Anthony. Y son los dioses de aquello. Bueno, los Estefan, que eso es un imperio. Además, tienen ahora ya más hoteles que discos, ¿no? Sí, y grupos que no sabemos y todos están bajo la batuta de las producciones de Emilio Estefan. Sí, sí, señor. Bueno, pues hacemos una pausa. 900, 177. A Egon, cuidado con las autonomías, que además de ruinosas, es que no te atienden si te pones enfermo. Ah, sí, verdad. Si no estás en tu autonomía, no te operan y te puedes quedar frito. Bueno, pues Aegon. 900, 177, 177 es el número. Y desde 40, 10,99 euros. 900, 177, 177. Minipausa y a la vuelta, eso, a la gozadera. A la gozadera. ¿Qué son mis canciones favoritas? La gozadera. Ahora la escuchamos, la de Marc Anthony, ya verás. Es que suena fenomenal. No suena como Sergio Ramos, todo hay que decirlo. Es el hombre que más le gusta a mi mujer, Marc Anthony. ¿Sí? Que envejece como el vino. Tiene muchos seguidores. Tiene muchas seguidoras. Tiene un morbo especial. Yo creo que lo ven ahí como medio tuberculoso, no sé qué. Gusto, gusta. El mismo que tenía su ex, Jennifer López, que yo no le veo absolutamente nadie. ¿Por qué no le veo por eso? Pero por favor, pero por favor, si está a la vista. Es lo primero que se ve. Venga, pausa. El 62% de las personas duermen, roncan, descansan mal por usar una almohada que no es la adecuada. A mí me lo confirmo. ¿Y qué me confirmo? Tiene rojo con la bichuela. Puerto Rico me lo regaló. Y las amores me requieren. Dominicana, ya repito. Con México, Colombia y Venezuela. Y de Caribe somos tuyos. ¡Repe, peco! La cosa está bien dura, la cosa está divina. Perú con Honduras, Chile con Argentina. Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili, Rubina. Y Uruguay con Paraguay. De mano con Costa Rica. Bolivia viene a llegar. Hay Bolivia. Hay Bolivia. Hay Bolivia. Hay Bolivia. De por allí vino Chabelita, de los Andes. Nos da la enhorabuena Adrián Maroto, de Mundo Natural. Dice mucha rumba en el programa. Bueno, mucho de todo al menos. Esto es tremendo. Es cubano además. Bueno, tenemos un personaje fantasma de Intimina, pero para saberlo todo, antes tienen que escucharlo. Y si no oyen, es decir, si están sordos, pues no pueden escuchar nada. Sí, porque además Santa Lucía... Entonces, claro, no pueden participar en el programa y tal y cual. Santa Lucía está con la vista. Santa Lucía te puede devolver la vista, pero el oído no. El oído no. Hay que buscar quién es ese... San Gáez. Desde ese momento queda... San Judas Tadeo, casos ya realmente graves. Santa Rita, patrona de los imposibles. Y el Beato Gáez. Yo santo no le voy a dar porque todavía santo no, pero el Beato Gáez. El Beato Instituto Gáez, Beato, ¿por qué? Pues porque la primera consulta es gratis. Luego ya si ven que tienes ahí un ladrillo, una piedra o algo, o sea, un hongo, lo mismo, tienes ahí un tren eléctrico, una cosa rara en el oído, pues te los traen y oyes perfectamente y además puedes escuchar si tu cerebro da para eso. Eso sí, vamos a pedir cita antes de ir, en el 902-026-024, la regla mnemotécnica, les restan dos. Muy bien, 902-026-024. Ahora sí podemos ir al personaje fantasma de Intimina Barili. Qué gusto, qué gusto. Bueno, pues Intimina, esa marca que nos cuida muchísimo a las mujeres porque nos propone una serie de productos que no estaban en el mercado y que ahora podemos encontrar en farmacia, en parafarmacia y en su tienda online, tecleando www.intimina.com. Tenemos personaje fantasma como todos los viernes y tenemos el resultado del ganador de toda la semana, a ver quién se ha llevado, es a Kegel Smart, que es un ejercitador inteligente de los músculos del suelo pélvico femenino, esos músculos que desconocemos su existencia y eso es un drama porque llegamos a tener problemas como las pérdidas de orina o a no notar nada cuando estamos con nuestra pareja, que es otro drama silente, así que nunca confesamos y decimos si es culpa de él, pues no, 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 es culpa de los músculos del suelo pélvico que andan, que no tenemos gato y que andan eso, muditos. Bueno, pues para ponerlos en marcha, para tonificarlos, la Kegel es más de Intimina y cómo podemos conseguirla, pues ahora os leemos unas pistas de un personaje fantasma y podéis o bien dejar un mensaje en el contestador al 914-09-0503, 914-09-0503 o enviar un correo a sexo.esradio.fm. Vamos a escuchar los mensajes que han ido llegando a lo largo de la semana pasada. El personaje Intimina de esta semana es Froilán El personaje es Juan Froilán de Todos los Santos Personaje, Juan Froilán de Todos los Santos Es Federico Juan Froilán de Marichalari Borbón Es Atlántas Es Federicoрам Y en el auto